¡Hola! Es la abuela Julia de Hobby Crochet. Hoy las invito a tejer esta blusa. Es en una sola pieza. Es un top-down. Será un modelo con canesú cuadrado. O sea, tiene cuatro lados iguales. El delantero, la espalda y las mangas del mismo tamaño. A continuación mostraré con una imagen cómo deben calcular su cadeneta inicial. Primero, tomar la medida de su cabeza. ¿Por qué? Porque él va a entrar por la cabeza. Y que quede holgada. A su gusto. A su gusto. Mi medida, que me gusta a mí, tiene 60 centímetros. Entonces yo tengo que tejer una cadeneta de 60 centímetros. El detalle es que cuando lleguemos a los 60 centímetros, que el número de cadenetas sea par o múltiplo en 4. Que yo lo divida entre 4 partes iguales y dé un número entero. Mi cadeneta era de 100 cadenetas. Más 4 cadenetas, eso da 104. Dividiré entre 4 partes, o sea, 4 partes iguales, da 26. En mi caso. ¿Ve? Eso es así. Entonces, como esta tiene eso que les dije, vamos a dividirla como dice este número. Esas 4 cadenetas van a estar en el punto en el cual vamos a hacer los aumentos del canesú. Vamos a tejer esta muestra con 40 cadenetas. Esta es una muestra. 40 cadenetas. A esas 40 cadenetas yo le voy a sumar 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ve? Y entonces, vamos a la primera. Ingresamos así. Ingresamos así. ¿Ve? Nos colocamos así. Tomamos hilo así. Y deslizamos. Hay muchas formas de tejer esto. Cuando estamos aquí, vamos a dividir este círculo, esta circunferencia de cadeneta que pasa por nuestra cabeza. Y además es más amplia porque quiero ese cuello más despejado. Aquí esto lo vamos a dividir entre 4 partes. Que es donde van a estar los aumentos. Pero, ¿cómo van a dividirse esas 4 partes? Allá hay 44 cadenetas. ¿Ve? Vamos a dividir eso en 4 partes. Esto va a quedar así. Cuadrado totalmente. Así. Aquí vamos a colocar en las 4 partes una acá, una acá, otra acá y otra acá. Ya. En este caso van a ser 11, 11, 11 y 11. Entonces, miren, ustedes deslizaron, deslizaron su última cadeneta a la primera. Y aquí está el hilo donde deslizaron. Allí vamos a comenzar a tejer. Y ese punto hay que contarlo. Entonces van a contar 1, 2, 3, 4. Esta es mi primer parte. Yo allí voy a marcar. Eso es lo que tienen que hacer. Y después, en este caso, que es una cadeneta pequeña, 11, ¿verdad? Aquí hay 11. Y que voy a contar aquí, 11 más. Y 11. Y 11. Eso es lo que les estoy queriendo demostrar. Partes iguales, porque es un cuadrado. Mucho más fácil. Y aquí estoy. Ve, aquí conté 11, aquí 11, aquí 11. Y automático. Aquí me quedan 11. Eso es todo. ¿Ves? Este canesú va a ser cuadrado. ¿Viste? La manga, los frente y espalda son del mismo número. Cuida que tu cadeneta esté derecha. Entonces aquí yo voy a comenzar a tejer. Subo con tres cadenetas. Una, dos y tres. Ya voy a comenzar a tejer. Tomo la alzada. Ajá. Pero como yo marco siempre, ¿verdad? Ustedes lo saben. Ese es mi marcador del inicio. Marqué mi inicio. ¿Ves? Tengo mi cadeneta derechita allí. Y voy al siguiente. A la siguiente cadeneta. Tomo así, ¿ves? Son tres lazos. Dos están para acá y este está atrás. Yo voy a tomar así. Tomo este que queda para acá. Y estos dos quedan para allá, para abajo. Como lo veo yo. Y allí, sencillamente, voy a tejer otra vareta. ¿Ven? Así. Para que vaya mi cadeneta derecha. ¿Ve cómo está derecha por aquí? Y derecha por aquí. Y que vamos a tejer en esta hilera que me voy a despedir de lo fácil que es. Una vareta en cada cadeneta. Así como ven. Entro. ¿Ves? Con un lacito para allá, dos para acá. Y tejo mi vareta. Eso es todo. Vean. Ya está. Busco mi cadeneta. Un lazo para acá. Dos para acá. Para que quede bien prolijo. Y tejo mi vareta. Y tejiendo así, una vareta en cada cadeneta nos vemos al final. Y aquí estoy llegando a la número 11. ¿Ves? Porque siempre vamos a buscar así el número extra ese que colocamos. Los cuatro cadenetas más. Los cuatro cadenetas más. Tienen una solución. Tienen una solución, pero no debemos abusar. Ya tenemos la primer hilera que vamos a tejer ahora. Nuevamente otra hilera. ¿Ves? ¿Ves? Esta es la primer vareta. Entonces aquí vamos a tejer dos cadenetas así. Entonces vamos a subir así como si esta fuera una cadeneta. La agarro allí. Y en esta primer vareta de abajo que son las tres cadenetas pasamos así, ¿ves? Abrazándola desde atrás hacia adelante. Tomamos lazada y pasamos una vez y pasamos dos. ¿Ves? Y aquí tenemos la que, de esa forma tejemos aquí. Con esta es nuestra primer vareta al relieve. Esta que está aquí. Esta fue para subir. Es así un truco allí. Y en cada cadeneta siguiente, perdón, en cada punto siguiente vamos a tejer ese punto al relieve. Este lo vamos a tomar desde atrás hacia adelante. Pasamos así, subimos hasta acá, pasamos una vez y pasamos otra. ¿Ves? Y la otra, de abajo, la abrazamos desde abajo hacia arriba, así. Tomamos, pasamos una vez y pasamos dos. Porque es una vareta. Así se tejen las varetas. Y ustedes lo saben, no estoy tejiendo nada nuevo. Sino que le estoy tejiendo un relieve a este proyecto. Tomo lazada. Esta la tomé desde abajo. Bueno, esta la voy a tomar desde por arriba, por delante, es por delante. Y paso así y tejo mi vareta. ¿Ves? Y la siguiente la tomo por detrás. Así es, por delante una y la otra por detrás. ¿Ves? La tomé por detrás. Y esta la tomo por delante. Una diferente a la otra. Y tejiendo así, una por delante y una por delante y una por detrás. Una diferente a la otra. Nos vemos al final. Corrido. ¿Ves? Y aquí estoy terminando la hilera completamente. Reviso nada más. Esta la tomé desde atrás. Sí. Y esta la voy a tomar desde adelante. Así. Llegué al punto este, donde yo me estoy enganchando. Recuerden que subí con dos cadenetas. ¿Ves? Que está atrás de esta primer vareta al relieve. Tomo hilo y deslizo. Y así es nuestra segunda hilera. Para las que quieren ese relieve en su cuello. Entonces aquí, ¿qué vamos a revisar? Que vamos a bajar este marcador. Sencillamente ustedes cuentan. Uno, dos, tres, dos, tres, once. Lo bajan. Ya está. Así procedí yo. ¿Ve? Cerré, deslicé. Y ahora subo con una, dos, tres y cuatro cadenetas. Holgaditas, nada apretado. Este suéter no se puede, este proyecto no es con apretado. Luego de esas cuatro cadenetas, tejemos una y dos holgadas. Doble lazada. Y vamos al mismo punto, a la misma vareta. Así. Ingresamos para tejer esta doble vareta. Y este es nuestro sitio de aumentos. Este es el primer aumento que son cuatro. Donde están los marcadores. Son los aumentos. ¿Ven? Luego, holgado, forman su doble lazada. Como vieron. Una y dos. Holgado. Y van al siguiente punto, a la siguiente vareta. Así. Ahora aquí vamos a trabajar es con dobles varetas. ¿Ve? Estamos holgados. Doble lazada. Ingreso a la siguiente vareta. Siguiente punto. Y saco mi vareta. Doble vareta holgada. Doble lazada. Ingreso al siguiente punto. Así. Holgado. Y las dobles varetas se sacan dos. Se sacan dos más. Y se cierran. Y así hasta el siguiente marcador. ¿Ves? Doble lazada. Estoy llegando al siguiente marcador. Ingreso allí. ¿Ves? Así. Y tejo mi doble vareta. Que se saca una vez. Se saca dos. Y se cierra. Dos cadenetas de separación. Doble lazada. Y en el mismo punto. Por eso es un aumento. Tejemos otra doble vareta. Ahí está el marcador. Doble lazada. Holgada. Una y dos. Y voy a la siguiente vareta. O siguiente punto. Sencillamente a tejer dobles varetas. Y así. Respetando. Que esté holgado. Que sean dobles varetas. Y que sean cada punto. Y que cuando lleguemos al siguiente marcador. Allí. Es que vamos a tejer el aumento. Que es este. Una doble vareta. Dos cadenetas de separación. Y una doble vareta en el mismo punto. Así nos vemos al final. ¿Ves? Llegué al final. Cuando llegamos al final. Que es donde está el marcador. Que marca la cuarta cadeneta. De las cuatro varetas. Que hacen de. Doble vareta. La altura. Allí nos vamos a enganchar. En la cuarta cadeneta. Porque. Siempre revisando. Que quedan dos cadenetas de separación. Ingresan. Toma hilo. Y desliza. Y ya aquí. Comenzamos. Aquí están los aumentos. Yo siempre. Premarco mi inicio. Y ya ustedes van en automático. Aquí no hay que estar contando. Ni nada. Solo copiar. Él va a aumentar en automático. Ves. Llegué allí. Y tejo mis cuatro cadenetas. Una. Cuatro cadenetas. Que es la altura. De la doble vareta. La marco. Ves. Esa sale inmediato. Que nos enganchamos. Porque ella va. Arriba de esta. Siempre allí va algo así. Siempre allí. Te tenemos que tejer. Que estoy tejiendo allí. Estoy copiando. Esta vareta. Que la debo copiar. Igual que esta. Siempre. Entonces allí. Formo mi doble lazada. Así. Doble lazada. Holgada. Allí. Después que tejo esta cadeneta. De cuatro cadenetas. Ingreso al espacio. De las dos cadenetas. De esta hilera anterior. A tejer el aumento. Ven. Que es. Esta doble vareta. Dos cadenetas. De separación. Holgadas. Doble lazada. Ves. Una y dos. Lazada. Doble lazada. Ingreso nuevamente. Al espacio. De las dos cadenetas. A tejer. Mi doble vareta. Siempre todo. Holgado. Ven. Como es. Y allí está mi aumento. Allí mismo. Está mi aumento. Dentro del espacio. De las dos cadenetas. Pero siempre. Tenemos que tejer esta. Con que salimos. Inmediatamente. Holgadamente. Formamos la doble vareta. Y la tejemos allí. En el aumento. En las dos cadenetas. En el espacio de las dos cadenetas. Nuestras dos cadenetas. De separación aquí. Porque es un aumento. En otro aumento. Repetirlo. Todo esto es repetir. La hilera anterior. La doble vareta. Dos cadenetas. Y doble vareta. En el mismo espacio. Así como ven. Allí. Detenidamente. Formo mi doble vareta. Mi doble lazada. Tomo. Mi posición. Y busco esta. Esta no la podemos dejar de tejer nunca. Que es igual que esta. Y la vemos que está aquí. Este pedazo. Que se ve allí. Ese pequeño huequito. Ese pequeño. Así. Ese lazo flojo. Vamos a llamar un lazo flojo. Es así. Luego. No lo debemos de dejar de tejer. Ni este. Ni este. Aquí están. Los dos. Y el aumento. Es repetir esto. Más nada. Doble lazada. Holgada. Y vamos a la siguiente. Como les digo. Es un lazo estirado. Él está aquí. Aquí está. Nos vamos a estar. Inventando. Doble lazada. ¿Ves? Aquí está. Es este. Y el de aquí. Es este. Eso es lo que tenemos que ver. Este. ¿Ves? Aquí está. Está estirado el lazo. Aquí es. ¿Ves? Y tejemos la doble vareta. Holgada. Y eso es todo. Aquí. Nos vamos a ver. Por última vez. Uniendo aquí. Yo le voy a dar. Repetir esto. Por todas. Es repetir la hilera anterior. Repetir el aumento. No perdiendo de vista. Todo lo que les. Mostré. Y aquí. Llegué. Justamente. Al final. ¿Ves? Eso es lo que tienen que ver. Curiosear. No perder de vista. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Allí me voy a enganchar. En la cuarta cadeneta. Y que recuerden que yo siempre les digo un lacito para acá. Y dos para allá. Ajá. Ingresan. Toman hilo. Y deslizan. Ven. Ahí está. Ahí se ve claramente. ¿Qué se ve claramente? Que tengo que tejer esta. Esta la tengo que repetir. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Marco. Esa es mi primer vareta. Doble vareta. Voy a la unión del suéter. Voy a la siguiente. Voy al aumento. Aquí está el aumento. Voy a ella. A ella. Queda el lazo holgado. Ingreso en ese lazo holgado. Y saco una vez. Saco dos veces y cierro. La tejí. ¿Ves? Luego formo mi doble lazada y voy al espacio de las dos cadenetas. Ingreso. Tejo mi doble vareta. Estoy tejiendo el aumento. Dos cadenetas de separación. Doble lazada. Nuevamente ingreso al espacio de las dos cadenetas. Y tejo mi otra doble vareta. Tejí el aumento. Los aumentos. Un aumento sobre el otro aumento. Eso es todo. Pero nunca dejar de tejer doble lazada. Ni la anterior. Que es esta. Ni esta siguiente. Que es la primera de aquí para allá. Esa no la podemos dejar de tejer nunca. Ingresamos. Y la repetimos. Porque este proyecto es todo repetir. El cuidado que tenemos que tener es cuando lleguemos al aumento. Y repetirlo. Y progresivamente, por supuesto, él va creciendo. Viste, si aquí eran 10, 11. No, ya aquí para qué vamos a llevar cuenta. Yo no les voy a decir, en esta hilera terminamos con tantos. No, yo no cuento. Yo voy en automático. Así. Eso es todo. ¿A dónde nos vamos a encontrar nuevamente aquí? Posiblemente en la pieza. Que estoy tejiendo grande normal. Tamaño normal. Y aquí les dejaré las tallas. Los posibles números para formar su propia talla. Pero esto es todo. Ve que al tejer holgado, esa doble vareta queda así como separada. Y eso me encanta. Ya van a ver cuando el proyecto esté igual que la foto. Aquí nos vemos. Bueno, aquí tengo yo mi proyecto. O sea, el proyecto tamaño L. Con 104 cadenetas. 100 normal y 4 adicionales. Y esta es mi espalda que es supuestamente por donde comienzo, ¿verdad? Y este es el frente. Entonces, aquí está la muestra para indicarles que cuando ustedes lleguen a su altura del canesú, que casi siempre debe ser 20 centímetros aproximadamente. Entonces, tienen que proceder a esta división. ¿Ves? Aquí hay 14 cadenetas, que es más o menos de la talla L. Pero vamos a ensayar en la muestra la forma en que se procede para tejerlo así. Este tiene aproximadamente de altura 22 centímetros. ¿Ves? Un aproximado. Y aproximadamente 13 hileras. Sin incluir este inicio que era como un resorte. Bueno, con esta muestra procedemos. ¿Ves? Ya está. Ya está el frente y esta es la espalda. Lo sabemos porque por aquí nos iniciamos. Entonces, aquí subí con mis cuatro cadenetas, que es la altura de mi doble varita. Marco. Y no voy a marcar nada, sino que vamos a ir hasta los aumentos. Estos son los aumentos. Y todos los tamaños son iguales, como saben. Es un rectángulo, es un cuadrado. Entonces, aquí subí con... Supuestamente esta es tu altura deseada. Hasta la sisa. Supuestamente estamos con una muestra, recuerden. Formé mi doble lazada y voy a la siguiente doble vareta a tejer la doble vareta. ¿Ves? Y a la siguiente. Y como esta es una pequeña muestra, nada más es este cortico proceder. Pero en este tamaño, ¿Ves? Aquí terminé. Aquí subí con las cadenetas y, ¿Viste? Hasta el aumento. Vamos a tejer hasta el aumento. Lo que pasa es que esto es una muestra. Es pequeñito, no es tan grande el trayecto. Entonces, aquí vamos tejiendo. ¿Ves? Son tres. No sé cuántas son. Llegué al aumento. Entro al aumento y tejo una sola doble vareta. Y eso es al gusto. Yo tejí una sola allí. Entonces, aquí tejo el ancho porque no hay que estar marcando nada. En el otro aumento, el siguiente aumento es la manga. Así. Entonces, aquí ustedes ven cuántas cadenetas van a subir. Van a tejer. Eso depende del ancho de la sisa. Ahora, supónganse que como esta es una muestra, vamos a tejer nada más que siete cadenetas. Doble lanzada, fíjate, ¿Ve? Estoy en este aumento y voy al siguiente aumento. Ya, este. Después de este, ¿Cuál es el siguiente? Este. Recuerden que son del mismo tamaño todos. Los cuatro lados, ¿Ves? Voy a ese aumento. Siguiente aumento. ¿Ves? Y formo, esta es la manga. Ahora sí estoy formando la manga. ¿Por qué? Porque los cuatro lados son iguales. Entonces, aquí entro al aumento porque allí en ese aumento tejí una sola. ¿Ves? Doble lanzada. Y en el siguiente, que es ya fijo. Fijo me refiero que no está así. Está en la línea completa de tejido. Tejo mi doble vareta. Y en cada siguiente doble vareta, tejo otra doble vareta hasta llegar al siguiente aumento. ¿Ves? Voy a tejer una doble vareta en cada doble vareta hasta llegar al siguiente aumento. Nos vemos aquí en el siguiente aumento. ¿Ves? Aquí llegué. Salí de aquí. ¿Recuerdan? Tejí la doble vareta. ¿Ves? Llegué al aumento. Entro al aumento y tejo una sola doble vareta. Perdón. Y ahora voy a tejer las cadenetas, ¿ves? Para sacar aquí. El mismo número de cadenetas que tejí aquí. Estoy formando las mangas. Y siete cadenetas, ¿ves? Cuando estoy así en las siete cadenetas, doble lazada, me ubico, ¿ves? Después de este aumento, hago así, formo así, ajá. Ingreso al aumento siguiente. Es el siguiente aumento. Y tejo una doble vareta. Doble lazada. Voy a la base de la hilera a tejer una doble vareta nuevamente. Tal cual aquí. Aquí. Esta es la espalda. Entonces que vamos a seguir tejiendo las dobles varetas. ¿Ves? Una doble vareta en cada doble vareta anterior. Nos vemos aquí tejiendo una doble vareta en cada anterior. Allí nos vemos. Aquí llegué a la última doble vareta. ¿Ves? Aquí está el inicio que está marcado. Aquí. En la número cuatro. En la cadeneta número cuatro. Entro, tomo hilo y deslizo. ¿Ven qué fácil es? Es fácil. Muy fácil. Tenemos la espalda. La espalda es porque está la unión. Eso va a quedar hacia atrás. Y tenemos nuestro frente. Y nuestras dos mangas. ¿Ven? Ahora ya tenemos para tejer el cuerpo. Y que es así, nos vamos a ubicar para que ese cuerpo se comience a tejer desde bajo la sisa. Y también las mangas las tejemos. Todo en una sola pieza. Pero en este punto, sí tenemos que hacer algunos cortes aquí y cosas allá. ¿Cómo? Que queremos que esta costura que va bajando para tejer el cuerpo. Incluso para tejer la manga, esté bajo la sisa. En las dos partes. Bueno, entonces como ya terminamos, repito, terminé. Entonces aquí, tejo una cadeneta. Corto hilo. Y deslizo. Y procedemos para tejer el cuerpo y las mangas a engancharnos aquí, en el centro de las cadenetas. Son siete, nos enganchamos en la uno, dos, tres, cuatro. Que queden tres para acá y tres para allá, ¿verdad? Entonces allí ingresamos con nuestro nudo deslizado, nuestra pieza así hacia acá, viendo hacia acá esa parte. Y allí nos vamos a enganchar a tejer lo mismo que hemos estado tejiendo. Nada va a cambiar. Ingreso ese nudo, lo traigo para esa cadeneta y allí comienzo a tejer las cuatro cadenetas. Marco esa número cuatro, doble lazada y vamos. En cada cadeneta, así como les digo siempre, una cadeneta para acá y dos para acá. Y allí vamos a tejer la doble vareta. ¿Ve? Una cadeneta en cada, perdón, una doble vareta en cada cadeneta de esa parte de la sisa. El crecimiento del proyecto. Ven, así que pasé para acá, para esta primera que está allí. ¿Ve? Y ya está, me despido. ¿Ves? Me despido. Yo paso por aquí, tejiendo como vieron que entré allí y tejí. Entonces nos vemos aquí, uniendo esto. Toda esa vuelta de dobles varetas. ¿Ve? Aquí estoy llegando, di toda la vuelta, ¿ves? Pasé por la cadeneta. ¿Ve? Llegué al final, con el inicio, me encontré con el inicio, retiro mi marca, ingreso ahí en la cuarta cadeneta, así. Tomo hilo y deslizo, deslizado, ¿ves? Unida. Y ahora, siempre vamos a salir de acá, debajo de la sisa. Demasiado fácil. Cuatro cadenetas, marco, doble lazada e igual, ¿ves? Igual, igual. ¿Ves? Este es el punto. Este es el punto. A veces se nos abre, pero este es el de este. Este es el de este. Eso es todo, como les digo, siempre, cuando ya no hay más. O sea, no hay nada difícil. Cuando te lo explican, así sea en pequeñito, dan su vuelta y continúan hasta el largo deseado. Un blusón es largote o por la cintura, como ustedes quieran. Es una blusa moderna, de esas que en crochet son huecos. Esto se convierte en hueco cuando uno se lo coloca y queda así hermoso. Como en la manga. Igual. Vamos a colocar la manga de este lado. Nudo deslizado. ¿Ves? Aquí está la manga. ¿Ves? Aquí está la manga. Y aquí está manga sisa. Allí nos ingresamos así. Al centro de la siete. Ajá. A la del centro. Ingresamos el nudo deslizado. Así. Y subimos. Cuatro cadenetas. Doble lazada. En cada cadeneta que está allí en esa base de la manga. Tejemos una doble vareta. En cada. Cadeneta. O las que sean. Si son diez. Bueno. Nos enganchamos en el centro. Y quedan para acá y para acá la otra parte. Y entonces así como ven. Van. Aquí estoy subiendo. Si eso lo ven muy ancho. Ustedes recogen de esta forma. Pasan hasta allí. Toman lazada. Van al siguiente punto. Pasan hasta allí. Toman una lazada y pasan toda esa. ¿Ves? Si ven esas mangas aquí que se les queda muy ancha. Como en mi caso. En el caso de este proyecto es muy ancha. Bueno. Si quedan muy anchas en este trabajo. Si es una talla L. Siempre queda un poco ancho acá. Bueno. Hacemos este trabajo de reducción. Reducción es tomar este y este como vieron. Y sacarlo los tres juntos. Ese ya quedó de dos puntos. Quedó uno solo. Y en el resto. Por ejemplo. Estas varetas que están así. Bueno. Se ingresan así. ¿Verdad? Adentro de ellas. ¿Vieron? Doble lazada. Ingresas dentro de la doble vareta así. Y tejes tu doble vareta. Doble lazada. Y allí como es una doble vareta. Bueno. Allí podemos tener dos. ¿Ven? Continúo. Ya están las ladeadas. Esa es la más difícil. ¿Ven? Entonces después aquí está el... Lo que es el aumento. Ahí incluimos una sola. Porque ya habíamos incluido... Perdón. Doble lazada. No tiene dificultad. Y encuentro las dobles varetas. Copiarlas. ¿Ven? Copiarlas. O sea, tejer una sobre ellas. Eso es todo. Va. Dando vueltas por todo esto. Tejiendo dobles varetas. Nos vemos aquí. Al final. ¿Ves? Aquí estoy llegando. Llegué al final. Me... Me... Engancho en la cuarta cadeneta. Engancho. Tomo hilo. Y deslizo. Y terminé la primera hilera de mi manga. Terminada. Y ustedes van viendo. Si ven un... Que les queda un... Un hoyo. Dejen otra. Porque a cada quien le va a quedar... Diferente. O para mí eso es indiferente. Porque este es un trabajo manual. No es un trabajo industrial. Hecho a mano. Y así. ¿Sí? Ya les dejé todos los datos. Como tejemos las mangas. Como sacamos las mangas primero. Como las tejemos. Como tejemos el cuarta. Ok. Nos vemos aquí. Con mi proyecto totalmente terminado. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!